Íbamos dos veces en ventaja y lamentablemente nos empatan, así que no queda otra que trabajar, tirar para adelante y unirnos como grupo. Bueno, creo que el equipo ha trabajado muy bien desde pretemporada, nos han dado las victorias como nosotros hemos querido. Yo sé que cuando venga la primera se van a venir las demás, así que no queda otra que trabajar. Sí, yo creo que la inquietud de que no han llegado los resultados es evidente, el grupo lo siente, el América está para ganar a cualquier rival ya sea en casa de visita, así que como comento es salir a trabajar día a día y prepararnos para el siguiente juego. Gracias por ver el video.